¡Hola! ¡Calla! Dices A, ¿eh? Es una cancina, en serio. Bueno, como veo que ha solicitado mucho interés mucho revuelo y últimamente se habla muchísimo de si quien toma asteroides, quien no toma asteroides quien es natural, quien no es natural vengo a hacer un llamamiento a a toda esa gente que cree que es posible conseguir resultados como no sé, estos de forma natural, ¿vale? Es una realidad que los atletas fitness más cotizados más conocidos a nivel mediático son usuarios de esteroides, de fármacos entonces, eso es una realidad y es innegable llegar a un físico de este tipo de forma natural es completamente inviable, ¿vale? se necesita llegar a cierto nivel y para eso hay que tener un FMI por encima de de 25 y llegar a eso de forma natural es imposible así que, bueno, seguramente muchos sabréis esta realidad y ya lo tengáis lo deis por hecho, ¿no? pero... aunque así, me apetecía reflexionar a través de... bueno, pues... de la decisión que ha tomado Eure Fitness de... decir públicamente que ya ha empezado a consumir esteroides y que ya no es natural natural y... por su parte y a raíz de eso mmm... explayarme un poco en cuanto al tema si es... mmm... no sé, ¿cómo decirlo? mmm... si está bien o está mal si es lícito moralmente o ilícito moralmente el hecho de consumir esteroides o fármacos a ver... en cuanto a lo de Eure Fitness me parece una actitud muy valiente muy sincera y por lo menos no es como muchos otros que... que te venden la moto y te dicen que es muy sencillo llegar a... a eso simplemente que si tienes un plan adecuado de entrenamiento y si consumes los BCAAs después de entrenar la proteína de suero de X Mark en concreto que a ellos mismos eh... precisamente y... sospechosamente les patrocinan y... de las que son imagen y bueno en fin toda... toda esa patraña del marketing, ¿no? todo ese... todo ese entramado que ya sabéis a nivel económico lo que supone entonces... mmm... lejos de todo eso la actitud y la... decisión que ha tenido Eure Fitness de hacerlo públicamente me parece una actitud mmm... bastante... mmm... valiente porque realmente es una persona que además lo dijo no hace mucho que cuando dejara de serlo pues... lo iba a decir si algún día lo... se empezaba... ha... empezado a utilizar ciertas sustancias farmacológicas farmacos electroides y... pues... no sé qué decir es una actitud muy valiente la que ha tenido realmente me parece una actitud eh... entonces... eh... él por lo menos no engaña a la gente y además ofrece un contenido de calidad y... lo que más me llama la atención es que... él en todo momento recalca que no es... eh... algo que se deba hacer que no es algo que sea saludable entonces... él no fomenta de hecho a cada momento siempre va diciendo que no es algo que debería hacerse ni que recomienda hacerse que se haga, perdón entonces... dicho esto ya enlazo con lo siguiente me parece una actitud muy valiente por mi parte sigue teniendo todos los respetos de hecho incluso como a que ha disociado su canal de héroe fitness a otro eh... con su particular historia con los farmacos ahora que es villano fitness y... él mismo es consciente de eso ¿no? y realmente el contenido que ofrece que sigue ofreciendo en su canal de héroe fitness es un canal que... que da mucha ayuda y que arroja muchísima luz información real e información además muy a tener en cuenta con un criterio apisonador a... a través de lo que son varios conceptos del fitness tanto a nivel de entrenamiento como a nivel funcional como a nivel de salud como a nivel de nutrición como a nivel de... de entendimiento y del uso de fármacos ¿no? eh... entonces y es... un héroe en el sentido de que va desmitificando todo ¿no? y... lo hace pues de una forma... eh... bastante loable ¿no? entonces mmm... me sigue pareciendo... me sigue cayendo igual de bien me sigue pareciendo que... que es un buen tío que es un canal que hay que tener como referente y... que al margen de lo que haga él no promueve que haya que... utilizar sustancias endopantes mmm... para mejorar el aspecto físico lo dicho ya de hecho recarga que no es... mmm... saludable pero... aun así... es algo que voy ahora enlazando con eso realmente... ¿está bien o está mal? pfff... yo creo que realmente da igual o sea... ¿a quién le interesa si realmente está bien o está mal? a ver... cada uno tiene sus propios objetivos en la vida y tiene... tiene sus... sus determinaciones y tiene... unos planes ¿no? es decir... si alguien realmente es usuario ¿no? de esteroides es algo que nos debería importar una mierda en serio... no tiene mucho sentido pero este usa pero este no usa en punto sí este usa este no usa ¿qué más da? o sea... vamos a ver... se mete contigo se mete en tu vida a ver... hay gente que ya digo que lo que me parece noble es que te venda suplementos diciéndote que con ese... con esos suplementos son unos fines... mmm... unos fines... totalmente güeyistas ¿no? en cuanto al atleta y a la empresa en sí mmm... de cara... pues eso... a vender ¿no? entonces... que no... a esa gente sí que no... les pierde un poco el respeto ¿no? porque realmente te está vendiendo una imagen de algo que realmente no es... o sea... no vas a conseguir un físico porque te tomes el suplemento que él... te dice que se toma que luego de agujones se lo toma entonces... no es eso lo que toma o por lo menos únicamente eh... entonces... ¿qué más da? en el caso de orofines por ejemplo ¿pensáis que realmente tiene más mérito o menos mérito que tome o no tome? o sea... ¿qué más da? no se mete con nuestra vida no nos dice y... no, no, no... o sea... no nos insulta... no nos... de hecho incluso sigue arrojando ayuda es gente que bueno... mientras a... a ti no te moleste ¿qué más te da? que esa persona utilice o no utilice da igual... déjale... si él es feliz y sabe lo que está haciendo o a lo mejor no... pero si sabe lo que está haciendo pues... déjale... ya está... no se mete con nadie ni está diciéndote que lo hagas es algo que... una decisión que ha tomado él propia y lejos del salse y de las tonterías y de las sandeces que se suelen decir... eh... sí pero... ¿qué más da? o sea... no tiene mucho sentido a ver... evidentemente si quieres competir a alta escala o eres... mmm... usuario de asteroides pues no vas a poder competir a alta escala es así... es una realidad es muy difícil llegar a... a ser... bueno... imposible llegar a ser un mistero limpia si no utilizas fármacos es así... mmm... entonces... no tiene mucho sentido, ¿no? mmm... y dicho esto... a lo que iba... realmente... no importa demasiado... eh... es decir... y luego también está el tema de... realmente... nos creemos que... o sea que es... con eso ya tenemos el pinchazo mágico en el culo no... y ya con eso... adiós muy buenas... nos olvidamos de lo demás... y no, 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 no... y menos en el caso de gente como Hero Fitness ¿vale? en el caso de... de Alfredo de Hero Fitness que no sé si nos lleva a trolear con eso de Alfredo no lo sé... pero bueno... porque dijo en un preguntas y respuestas que se llamaba Alfredo pero conociendo su sentido del humor a saber... en fin... vamos a suponer que sí que se llama Alfredo en el caso de Hero Fitness Alfredo eh... si dijo aquello de... mmm... en el caso... perdón... en el caso de Hero Fitness ¿creéis que esa persona va a dejar de currárselo? o sea... ¿creéis que va a... que va a dejar de... de entrenar? como un maldito cabrón como un auténtico gladiador ¿creéis que va a dejar de alimentarse correctamente? ¿creéis que va a dejar de lado todo eso? y únicamente se va a tirar en el sofá a esperar que eso crezca? jamás... eso implica también tener un esfuerzo o sea... quien algo quiera algo le cuesta es decir... que tú utilices eso como medio sí... es cierto que es una ayuda bastante importante un 80% o incluso más eh... es una ayuda muy 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 a tener en cuenta porque además... bueno... hay varios estudios en los que se comprobó que... usuarios de heroides que entrenaban y que no entrenaban y gente que entrenaba y que no entrenaba sin ser usuarios de esteroides las cantidad... o sea... las ganancias musculares del sujeto que era... que utilizaba esteroides y no entrenaba respecto a las del sujeto que no utilizaba esteroides y si entrenaba el ratio de ganancia de masa muscular era mayor en el sujeto que utilizaba esteroides pero no entrenaba o sea... que fijaos la importancia que tiene el uso de estas sustancias y evidentemente si utilizas estas sustancias y además entrenas correctamente y te alimentas correctamente pues... las ganancias se van a duplicar y se van a multiplicar y total... la ganancia muscular net al final va a ser... mucho más... más importante ¿no? vas a tener en cuenta entonces dicho esto ¿qué más da? si realmente... toma no toma ¿qué más da? si realmente es una cosa que da exactamente igual yo no lo fomento no considero que se deba hacer porque es algo que es... que no es saludable que es... más pernicioso que otra cosa a largo plazo y además hay que tener la cabeza muy fría y hay que saber hacer las cosas muy bien y no es simplemente hacerlo y ya está no, no, no tienes que tener una preparación previa tienes que tener una protección durante la fase del ciclo tienes que hacer un post ciclo correcto y luego además te haces dependiente a eso o sea... estás toda tu vida ya dependiendo de eso ¿no? es un tema muy controvertido lo sé y no es algo de lo que haya hablado nunca y me apetecía a raíz de esto ¿no? porque es como... vale, sí... para mucha gente a lo mejor ahora ya no es lo que era ya ha perdido el tirón ya no es una persona de la que guiarse y no, 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 no ni muchísimo menos es una persona que tiene los principios muy claros y siempre te va a decir qué es lo correcto y qué no es lo correcto o lo que a él le parece y en concreto caso con su idea de que los fármacos no es algo que se deba utilizar y menos sin conocimiento o sea... hay que saber qué se está haciendo y es una persona que jamás te va a decir que tengas que hacer eso ni que sea bueno hacer eso que ya luego lo haga pues oye, yo qué sé ahí ha caído uno con su vida no por eso te va a dejar de caer peor no, no va a dejar o sea... se va a convertir a lo mejor en Hulk a nivel físico pero a nivel mental psicológico sigue siendo la misma persona o sea... no vas a dejar de mirarla diferente porque utiliza o sea... es una persona... sí, la perra laboratora y llora, es así entonces... no vas a mirarle es una persona al margen de todo eso que utiliza para ponerse en mano grande o para lo que sea para mejorar estéticamente o a nivel de rendimiento vale, sí pero es que sigue siendo la misma persona exactamente así que... bueno... quizá con un poco más de valor con el tema de la testosterona que se sube y se eleva un poco nada, pero fuera coñas no tiene mucho sentido vale... haya cada uno con su vida que cada uno es libre hacer con su vida lo que le plazca siempre y cuando no se meta con nadie entonces... a lo que siempre voy y lo que siempre... eh... fomento que cada uno sea feliz como le dé la gana yo por ejemplo soy feliz con una vida activa vale... hay quien a lo mejor es feliz... no sé... todo el día tirado en el sofá jugando a la play no lo sé... pues ole... siempre y cuando no se meta conmigo ni se meta en lo que yo hago yo tampoco me voy a meter en lo suyo si él es feliz hoy es feliz no tenemos por qué meternos en sus asuntos y en su vida ¿no? así que nada... de eso se trata un pequeño vídeo así y reflexivo para que... no sé... me apetecía hacerlo ¿vale? que además ha sido un poco vox populi no me quiero aprovechar de la situación ni porque además no... ya lo hice... hice un vídeo hablando de Rafa Martín cuando fue también el boom y... tampoco me he supuesto más visitas ese vídeo ni... no sé... y tampoco como de Youtube ¿sabéis? pero bueno... que si alguien quiere pensar que lo he hecho para aprovechar el tiro o lo que sea bueno pues que lo piensen pues... y si surgen pues serán efectos colaterales supongo pero bueno... Tora... calla... qué pesada ¿eh? es una cansina en serio... y... es de broma y luego nos lo tomamos en serio... y ya está ¿vale? eso simplemente que cada uno ha conseguido lo que quiera siempre y cuando no se meta con nadie y sea feliz ya está ¿vale? así que nada... no sé... si te ha gustado el vídeo dale like si no te ha gustado dislike comenta... suscríbete... no sé... comenta para... intercambiar opiniones conmigo si te parece... si estás de acuerdo con lo que digo si tienes algo que añadir algo que comentarme intercambiar opiniones... no sé ¿no? ya sabes a lo que me refiero así que nada... muchísimas gracias por estar ahí como siempre... a tope ¡hostias! no sé... no sé...